Realmente muchos años que han pasado por este club donde sin lugar a duda ha recorrido las instalaciones muchísimos habitantes de esta localidad por un motivo o por otro, integrando consejo directivo integrando subcomisiones, grupos de apoyo y por supuesto todos los deportistas así que bueno, todos han colaborado y todos han puesto este granito de arena para que hoy tengamos este presente un presente realmente importante de la institución con un crecimiento año a año y con una diversidad de actos y de cosas que venimos haciendo no solamente en lo que es infraestructura donde crecemos año a año sino también en la parte social y deportiva por eso es el eslogan que estamos diciendo siempre que somos una institución social y deportiva donde uno que recorre muchísimas entidades muchísimas instituciones ve que van decayendo y que la parte social se va dejando de lado acá es todo lo contrario acá se sigue pensando en San Vicente se sigue pensando en la cantidad de chicos que hoy estamos con alrededor de 800 deportistas todos los días en las instalaciones y con un número realmente importante que es más del 30% de la población de San Vicente son socios de la institución esto también hace que el club siga creciendo no solamente en lo económico sino también en lo institucional y en lo moral y hoy, bueno, como acostumbramos todos los años en esta fecha se le da la categoría de socios vitalicios aquellos que cumplen con los requisitos que marca el estatuto que no es poca cosa porque uno de los requisitos indispensables es que sean 30 años socios del club y los últimos 5 años en forma interrumpida excepto el otro punto que es la edad que hoy eso no cuenta para nada sino que para nosotros cuenta los 30 años que estuvieron apoyando al club con una cuota societaria mes por mes así que vayan las felicitaciones para los que esta noche van a alcanzar ese prestigio porque realmente es algo importantísimo llegar a ser socios vitalicios de una institución